Por eso queremos que informar en cifras la tragedia que está ocurriendo en la colonia Guillén para que tenga usted una noción de lo que está ocurriendo ya son 102 las familias que han sido albergadas, que han quedado sin una casa cuyo techo se ha caído, que ya no tienen donde comer, donde dormir además son 198 casas que han sido evacuadas ya en su totalidad mientras tanto 70 no han sido evacuadas todavía pero están a punto de colapsar mientras tanto 268 casas deben ser evacuadas porque están a punto de desplomarse a causa del terrible clima que está azotando a nuestro país eso es lo que ha informado la alcaldía municipal del distrito central son las cifras oficiales pero sabemos que hay muchos más hondureños que están en situación de crisis